Yo soy Deméter, la diosa de la agricultura, la culpable de que la tierra sea tan bella y fértil. También una de las amantes de Zeus y de este adulterio nació Perséfone, mi hija, mi delicada y preciosa hija. Ella nació y desde que nació muchos dioses querían estar con ella, pero yo me la llevé del Olimpo, evitando así que estuviera con alguno. Pero un día, por culpa de Cupido, que lanzó su flecha de amor a Hades, la enamoró y él me la quitó. Perséfone, ¿dónde está mi hija? No la encuentro, no sé dónde puede estar. Mientras Deméter busca a su hija, aparece una ninfa. ¿Sabes dónde está mi hija? ¿Perséfone? Sí, ¿dónde está? La llevo buscando un beso. Sí, antes estaba Afrodita recogiendo flores con ella. Adel la ha secuestrado y se la ha llevado al inframundo. He intentado detenerla, pero no he podido, lo siento. ¿Cómo? ¿Cómo ha podido llevarse a mi hija? No lo sé, no lo sé. ¿Pero cómo? No lo siento mucho. ¿Pero cómo? Deméter busca a Zeus desesperada. Zeus, tienes que ayudarme. Tienes que ayudarme. Tu hija ha desaparecido, se la ha llevado a Hades. Lo siento. ¿Pero cómo vas a decir eso? Lo siento, eso no es problema mío. Ese territorio es de Hades y yo no puedo hacer nada por eso. ¿Pero cómo vas a dejar que tu hija se vaya? No puedo, lo siento. Opción. Si mi hija no vuelve a casa conmigo, juro que haré que la tierra sea infértil y para los mortales sea el mismísimo infierno. Opción. De acuerdo, pero con una condición. Ella no podrá haber comido nada ofrecido por Hades. Deméter va a buscar a Perséfone, pero es demasiado tarde. Esta ya ha probado la fruta de Hades. ¡Perséfone, ¿qué haces? Pero, ¿qué has hecho, Perséfone? ¡No podías comer nada que él te diera! Madre, en realidad, Hades no está malo conmigo, te lo prometo. Por favor. Pero una madre debe estar con su hija. Y tú debes estar conmigo. Madre, créeme. Hades, ¿qué has hecho con mi hija? Estoy enamorado de ella, por favor. Deja que viva conmigo durante el año. No, tiene que estar al menos un tiempo conmigo, aunque sean unos meses. Luego estará contigo esos meses siguientes. ¿Qué te parece si vive con cada una mitad del año? De acuerdo. Después de unos meses junto a su madre, Perséfone vuelve al inframundo y Deméter vuelve a hundirse. Junto a ella, sus tierras, las cuales descuida cada vez que Perséfone se va, formando así la historia de las estaciones.